En el mes de junio, bueno, Caritas desarrolla la colecta de las misas. El mes de junio fue el fin de semana del 11 y del 12. Bueno, todas las celebraciones que hubo durante ese fin de semana, se hizo la colecta de las misas. Ese fin de semana recaudamos un monto de 85.500 pesos. Así que, bueno, aprovechamos el espacio para agradecer a la comunidad que hizo su aporte solidario para que, bueno, nosotros podamos contar con esos recursos para el sostenimiento cotidiano de nuestra institución, de todos los espacios que sostenemos a diario, tanto acá en Casa Antía Margarita como, bueno, en los distintos espacios de promoción humana que tiene la institución. El próximo mes de julio también se va a estar realizando la colecta domiciliaria. Sí, el primero de julio, que es el viernes que viene, se va a realizar en toda la ciudad la colecta domiciliaria. Los voluntarios van a salir o de mañana o de tarde o a la siesta, en el momento que ellos puedan. Este año va a ser con una modalidad diferente a la de los años anteriores. Se va a pasar con una urna y, en el momento, la persona hace su colaboración dentro de esa urna. Así que, bueno, esperemos que estén todos atentos. Los voluntarios van a estar identificados, como también las urnas. Y, bueno, esperamos la colaboración de todos, como siempre. Como siempre. Y en el caso, por ejemplo, que alguien no esté en su caso, que lo quiera hacer personalmente, ¿a dónde puede...? ¿Va a haber urnas o puede venir hasta aquí, a esta Casa Tía Margarita? Sí, Noemi, va a haber una urna en la Secretaría de la Parroquia. Entonces, ahí, el que no está o no puede o viajó ese día o no está, el voluntario pasó en un horario que no se encontraba la persona, puede hacer la donación yendo hasta la parroquia, que en la Secretaría va a estar la urna. Muy bien. Y hablamos, por supuesto, de una época difícil. Está siendo muy bajas temperaturas, de golpe, se vino el frío. Y, bueno, la necesidad de lo que es la ropa de abrigo. Y ha iniciado una campaña con respecto a esto, Ana. Sí, justamente esta semana, bueno, venimos trabajando durante todo el año, asistiendo a las familias, tanto, bueno, en alimentos y en ropa, en calzado y útiles al comienzo del inicio escolar. Y, bueno, en esta etapa del año nos encontramos con que tenemos poca ropa para dar respuesta, digamos, a la gran demanda que tenemos. Así que, bueno, han visto las publicaciones en redes sociales, bueno, de los distintos referentes de la institución, que, bueno, que fuimos publicando esta necesidad que tenemos en estos días. Así que, bueno, también aprovechamos este espacio para que todo aquel que tenga ropa de abrigo, que esté en buen estado, que se pueda utilizar, que lo acerque a la parroquia, para que, bueno, ahí lo podamos seleccionar y entregar a las familias a las cuales asistimos nosotros. Preferentemente se necesita más para niños, para gente mayor, para los adultos. Y en estos momentos necesitamos para todo, porque, bueno, asistimos a más de 100 familias hasta el momento. Entonces, bueno, tanto para niños, para jóvenes, para adultos, sobre todo ropa de hombre, de varón y de adolescentes no hay. Entonces, bueno, hacemos un pedido ahora a la comunidad que, bueno, que siempre que esté en buen estado y que sepa que se puede utilizar, que la acerquen para que la podamos entregar a las familias. Cuando hicieron esta primer parte de la colecta de la ropa de cama, de abrigo, tuvieron mucha respuesta de la gente. Sí, por suerte sí. También aprovechamos para agradecer, porque eso sí, hicimos una campaña de frazadas, que también teníamos una alta demanda y no podíamos dar respuesta. Entonces, bueno, también el padre Ariel Beruto en las misas también se encarga de hacer difusión a estos pedidos que tenemos. Y por suerte pudimos tener una gran cantidad de frazadas para ir entregando a las que teníamos pedidos. Y ahora también, oportunamente, las que van surgiendo, también les vamos entregando a las familias. Veíamos hace un ratito nada más que estaba preparada ya la merienda. Siguen viniendo los chicos a compartir aquí la merienda. Sí, por suerte después de la pandemia pudimos retomar este año con la copa de leche y también, por suerte, con el apoyo escolar. Así que diariamente están asistiendo cerca de 56 chicos que tenemos en registro, que pasan todas las tardes a tomar la merienda. Algunos asisten al espacio de apoyo escolar y, bueno, algunos toman la leche y se van a su casa otra vez. Ahí también está la posibilidad de poder colaborar. Alguien que fabrique alguna cosa dulce, alguna torta, alguna factura, también la puede acercar aquí. Sí, 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 todo lo que sea para una copa de leche, leche, chocolate, bueno, galletitas o todo lo que pueda servir para que los chicos tengan la merienda, va a venir bien también acá en Casa Tía Margarita.